Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que de mi opinión eso a ti no te importa, por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque si, ¿por qué te pones tan presumida? Es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Soy fan de ti, de tus vestidos carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillir, eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que de mi opinión eso a ti no te importa, por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque si, ¿por qué te pones tan presumida? Es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador. Si, haremos todo lo que me pidan, tan solo soy un espectador. Y que si, ¿por qué si, cuando te pones tan presumida? Es que me vas a arruinar la vida. Es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Porque si, porque si, porque si, porque si.